Tengo toda la guía de fondo para ser atribuido Yo no sabía que lo estaba haciendo Acabamos una nota de mango Saliendo del liceo, sobrando un cachito Huertín, comentaba un verano Viviendo sin las instrucciones Viendo los corazones Reconociendo el botón Haciendo lo que se supone Siempre de las emociones Ay, ay, ay Vengo a traer así Hombre Ay, ay, ay Vengo a traer, vengo a traer, vengo a traer Concerito morrido El perrito va a ver aquí Marito, lo que sí Lo que yo haría Por no haber nacido Tú y yo en caraca Comenando a mí Estamos continuando Por la contaminación Corren para tomar La verdad es un rocino Por lo que yo haría Mi amor Me baila así Trabajo en dos horas Haciéndola a mí Estamos continuando Comenando a sentir La náblada es un rocino Para desear Y mi amor Quiero volver Quiero volver No quiero Trabajo en dos horas En tres horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!